Vamos, ven junto a mí, dame la mano Está oscuro el pasillo Sé que ella se esconde en ese cuarto Desde aquí hago su risa El suelo está frío, da la luz Que tengo miedo No le encuentro la gracia Y por qué has de juego de niños No cumplidos los cinco jugabas con verse De toda la gente Y una noche la guardia civil Gritaba su nombre Hasta huyaban los lobos Se durmió a medianoche escondida Todos la buscaban Y entre bichos su mundo Crecía contra la realidad No cumplidos los cinco jugabas con ver Y el juicio de la madre Las piernas El de las piernas Los dos Los dos Los dos Se abra el camino a oscuras por un vacillón Aún escucho su risa Y las vegas que llegan hasta nuestra casa Nos traen su recuerdo Me dicen que espera escondida Tras cada leño Y a mi silencio responde Con el suyo Y a mi silencio responde Y a mi silencio responde